Buuuu Buenas seres y seras De Youtube, aquí está de nuevo Failure en un nuevo capítulo de Pokémon Perla Random Y bueno, nos encontramos en el sitio Donde lo había dejado la última vez Ay Me quería mover con... Oh Cintia, vale, a ver que equipo Tenemos, está curado Más o menos curado Pero vamos a hacer una cosa antes de nada Eeeh A ver El Zauri, perfecto A ver, esa señora Quiere que le encontremos la llave Y si no me equivoco, la llave debe de andar por aquí Creo que está en recepción De hecho Vamos a curarnos, anda Gracias Está aquí Tiene que estar aquí A ver No está aquí Entonces que está Si no está aquí, está cerca de recepción Por adelante o por atrás Voy a ir por atrás Que digo yo que seramos normal Pero vamos A ver Está muy cerca de recepción De eso estoy completamente seguro No, no quiere la llave Juraría que quería la llave A lo mejor está por la otra parte No, a ver A lo mejor hay que pedirle Hablar con ella Que también es una opción Más que válida A ver Hola La cogí en el mostrado de recepción Vale Entonces se le habrá caído en recepción Lo que decía Vamos a buscar aquí Bueno, sí Por si acaso Nada, no hay objetos Joder Pues en recepción Coño En recepción Nada, aquí tampoco Pues por fuera Es que por fuera no tiene sentido Joder Va Tampoco nos da un objeto Tan importante El objeto que nos da No es crucial Para la vida Entonces Quería decir el juego Eh Eh, que de tiempo Sin verte ¿Qué tal? Bueno, la verdad Pokédex He venido a estudiar La historia del lago Pero por lo visto No dejan pasar a nadie ¿Sabes tú algo sobre el lago? Dicen que hay una isla Justo en medio Y que en ella habita Un Pokémon espejismo Según las leyendas Nadie ve de aventurarse Su morada Desencontrado Sí Ajá Gracias por la medicina Gracias Cintia Eres una muy maja persona Yo es que hasta que no encuentre La llave No me voy a cansar Está por aquí Al lado del gordo Uh Está aquí Aquí tiene que estar Aquí Oh, un objeto Aquí En la piscina Claro Vino a la piscina Y se le quitó la ropa Y se le cayó Pues no Pues no habrá Hija de puta Ala Pues te quedas fuera de tu casa Hija de puta Toma un poco Un húmedo Es a mi Hacer perder tiempo A ver Un torchig Lo capturaría Pero es que ya tengo Un penemórico Mira que torchig No es el que más me gusta De tercera generación De tercera generación Por aquí Por aquí ya he estado Creo que vengo De aquí De hecho Oh Espera 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 Ah Continua Luché Anda Entonces aquí no estuve Sí Aquí estuve Joder Que me acuerdo Que le dio una paliza A todo el que estaba por aquí Vale Si Eh Pa 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 Joder Ya me va Qué fuerte está Roy Gamer Uy Un Latios Cuánto tiempo Latios La verdad Es el Pokémon legendario Que más veces ha salido Eh Sí Creo que No fue buena idea Hacerle ese taque Eh Vale Vamos a ir con Roy Gamer Que quiero ponerlo Al mismo nivel Que el resto Joder Es verdad Que es tipo dragón Joder Estoy imbécil Madre mía Eh Matajos Ahora se despierta Ahora te despiertas Hijo de puta Ahora te despiertas Me cago en tu madre puta Ah Que no puedo volar Por culpa de la gravedad Está bien saberlo Qué mierda de ataque Estoy en este Latios ¿Vale la pena Capturarlo? ¿Acaso vale la pena Capturar un Latios? No vale la pena Wow Wow Eh Y esos bugs 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 a mí no Eh Bugs A mí No Eh Un Manectric Uy Si no fueras tan feo Te capturaría A ver Manectric Mola Eh Pero en esta generación Lo han hecho muy feo Muy muy feo Muy muy feo Por lo menos en este juego El Sprite de este juego Es horroroso Anda mira un objeto Quiero ir a por él Pero Ya no me apetece Eh A ver Quiero ir a por él Pero me da mucho palo Ir a por él Hola Pichotto Qué bonito eres Un Tailow Ah Tú también eres precioso Esos que Es que molan mucho Esos dos Eh Nocturl no mola una mierda Pero esos dos Me encantan Tampoco me gusta Starly No me gusta Starly Hostias Hostias Hombre Y a la hora Joder Penebórico Fallas más que Que yo que sé Cuchillada Venga Claro Le podría haber hecho cuchillada Al Latios Mmm No da igual que Pokémon saque No lo estoy ni mirando Uh Falsor tortazo Hostias 40 5 70 70 Voy a quitar cuchillada Prefiero hacer el sol tortazo La verdad Por si quiero capturar algún Pokémon No sé Imaginad que me sale Yo que sé Un Lugia Salvaje Otra vez Y lo quiero Y lo pongo en un PS Y ya está Capturado Yo que sé Ay Otro Latios Qué pesados Por favor A ver A falsos tortazos Ya sé que lo deja solo con un PS Pero a la Chico Ray Y fuera Perfecto Ah Vale Contacti ya luché Eh A partir de aquí vamos a ir con Roy Gamera El primero Roy Gamera Que va a hacer Se va a acercar a Ultra Me falta solo Turubi Ah Ahora es lo del No No, no Aquí se viene más adelante Se viene después de la De la medalla esta Aquí se vuelve más adelante Sí Después de la quinta No Después de la sexta medalla Se va Se vuelve Ah no, por aquí Espera Ah no Vale, 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 vale Roy Gamera Joder con los latios Están pesados Y pensar que al principio no me sabía mover con la cámara rápida Y ahora la utilizo para todo Hombre, contra ti no luché, eh Qué cosas Liki, liki Eh, un tiro vital bonito y precioso Mmm Wow Un Azelf Eh, eh, eh Hoy es el día de los legendarios El día de los legendarios Dos Eh Latios contraataca Yo qué sé Qué feo es esta Raptor, por favor Te hago cruzado Lo prefiero Liki, liki Hombre, amigo ¿Qué tal una inversión? Claro, sí Prefiero atacar antes Y poder fallar Que Tener que atacar seguro y ¿Sabes? Hombre Jinx ¿Qué tal? Ya he pensado en alguna de las Reglas para el sublog Y... De las que me habéis dejado en vídeos anteriores Y yo creo que Que tengo unas ganas de hacerlo Increíbles Contra ti Oh ¡Mierda! ¡Mierda! Puta madre ¡Eh! Quítate de mi camino Joder ¡Eh! Voy a... Voy a tope, eh Voy a ver... Voy a una velocidad vertiginosa Creo que no he dejado de tocar La cámara rápida en todo lo que llevo de juego Eh... De capítulo ¿Dónde está la líder? ¿En serio? ¿Cuándo huele a la puta líder? Es que no quiero mirar... No me acuerdo que está aparte para nada A lo mejor es entrando aquí Vale Pues nada He vuelto a venir aquí A lo tonto Pues nos vamos con La abuela de Cintia ¿Qué cojones? No sé lo que tengo que hacer, eh Se me ha olvidado Dejadme en los comentarios Porque no me acuerdo No he jugado demasiadas veces a la... A esta generación Y las... La mayoría de las veces que he jugado Ha sido al platino A ver Esta generación la jugué Eh... Tres veces en el Perla Hace la tira de años La primera vez que la jugué Y las dos siguientes Y después jugué... Eh... Dos veces y media al platino Y el platino Vas primero al quinto gimnasio Eh, que bien Ah, sí, sí 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 Sí, sí, sí Sí, sí Vale, vale Vale, vale Ok, ok Eh... Me voy a quitar la bici Que no me gusta Caminar Gracias Vale No me sale... La niebla esa de mierda Mejor Mierda Muere Hijo de puta Bueno, ahora es indestructible Uh Ya tengo dos repartidos de experiencia Es curioso Eh... Dos repartidos de experiencias ¿A quién se lo doy? A Ultra Sí Vale, mola Qué guay A que vosotros no tenéis dos repartidos de experiencias Eh A que no, eh A que no tenéis A que no, eh Vamos Solo los pros como yo Tienen dos repartidos de experiencias En... En cuarta generación Ahora resulta que sí que tienen que estar ahí Ese repartido de experiencia Y me quedo en plan Eh, 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 eh Pero no, eh No es un repartido de experiencia Lo que te dan ahí Oh Menos mal que iba a ser indestructible Porque si no lo llega a ser Un vuelo Geatral es bueno, eh Agron Mmm, joder Tenías que morirte ahora No te podías morir después No, tenías que morir ahora Encima vamos a ir con Rayo Burbuja A ver qué tal Ah, muy bien Fancy Eh... Rayo Burbuja Perfecto Ala Aquí no hay niebla Me pasa por bocazas Eh... No sé Vamos a quitarle el repartido de experiencia a este Al mono Se lo vamos a dar a... Matajos Dar... Eh... No, hechizo no Dar... Repartido de experiencia Bien Hola ¿Luchas contra mí? Ah Vale No lucha Está bien saberlo Wimpy Bell Hombre amigo Quedado un poco resplandor Le ha gustado Le ha disfrutado Le he disfrutado Pero bien Vaya Lo malo es que falla mucho aquí la niebla Pero yo nunca cojo la máquina oculta a despejar Nunca No me gusta ¿Para qué? Si no sirve para nada No sirve para nada Además yo no estoy fallando Está fallando mi rival Un poco resplandor Joder Qué precisión tiene Ultra, eh Es un mago ¿Tengo corte? Sí, tengo corte con Matajos Matajos Bien Luchemos Un Slugman ¿Cuándo voy a por la quinta líder? Ah Falla Bueno Da igual Eh Estoy avanzando bastante No sé cuándo empecé el vídeo Lo que me jode Porque Hay 10, ¿no? Llevo 15 minutos ya Joder Qué rápido se me pasa el tiempo Hola Combate doble Oh sí, paz Paz y pau Pau y paz Se llamaban así, ¿no? Sí, se llamaban así Un poco resplandor Y un vuelo Jaja Fallaste, Silio Mierda Todos fallan Qué asco Mierda Ahora la aciertas Cambio Es neutro, ¿no? Joder, macho Te mueres Te mueres Gracias Se llamaban Se llamaban pau Y como se llame Me da igual Oh No me lo esperaba A ver, sabía que iba a luchar contra él Pero no me lo esperaba Vale Ampharos Uh Ampharos He tenido la oportunidad De capturar un Ampharos ¿Verdad? Y si no fue un Ampharos Super evolución Es Retrete Mi Pokémon de 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 mi primera serie En mi primera serie De hecho Tuve bastantes Eh Vamos Los que llevan las M.O. ¿Sabéis? Eh Tuve un par de ellos Uno Porque no me apeteció Capturar un Pokémon pájaro Y tenerlo en mi equipo Y dos Porque no capturé ningún Pokémon De tipo agua Bueno, sí Pero no lo quería en mi equipo ¿Sabes? A ver Pude haberlo tenido Pero al final no Preferí Un Pokémon de tipo eléctrico Que me salvó al final El combate contra el rojo Y fue clave en la serie Estoy spoileando un poco la serie Pero la podéis ir a ver Sin ningún problema Pero bueno En fin Eh Ray burbuja Bah Toxicroak Palmeo Ray burbuja No Falle Toxicroak Eh Azurril Foco resplandor Ah, bueno Sí, es tipo normal ¿Qué más ataque el lago? No ataque tipo agua Tiene que ponerlo Eh Ya sé que En La próxima En sexta generación Es tipo hada No sé si le cambian El tipo normal a Azurril Por tipo hada Y es tipo hada Puro en su primera evolución O le conservan El tipo normal Y después Bueno, en fin Da igual Tampoco me importa ¿Sabes? Eh Retrocede Perfecto ¿Qué me ha hecho? ¿Trifuerza? ¿He leído? Voy a dejar de pasarlo rápido Qué feo eres, cabrón Qué feo eres, cabrón Puto Starly Pero Starivia Sí que me da asco Uh, qué asco me da Starivia Macho Hola viejete ¿No eres un poco joven para ganarme? Yo diría que sí Wow Pero Pero sí Oye El sprite que llevabas antes No te pega ¿Sabes? Porque El sprite Eras calvo Y con barba Y además Canoso Con barba blanca Vamos que Si tuvieras pelo Estarías canoso Completamente Y ahora resulta Que ahí tienes Pelo largo Y no tienes barba Además el pelo lo tienes Negro Tirando para canoso Pero sin Que no, eh Que no Que no le pega Que no Que lo cambiéis ya Vamos Que no Que me niego a jugar En un juego que está tan mal Que no, que no Que no Por favor Por favor A ver Que Por favor En serio No, no A ver Nos pueden tomar por tontos Pero Joder Que a mí no me metas Un viejo con barba y calvo Por un viejo Que tiene pelo Y no tiene barba Joder Que no Que me indigno Estoy indignado Estoy indignado Canto mortal Tomás póculo Claros Es tu turno Duérmelo Anda Eso es Dormido Ahora lo puedes violar Si te apetece En tres turnos está muerto Así que puedes hacer Lo que quieras con él No has aprovechado Tu oportunidad No, no, no Es que me Me indigno A ver Que aquí tiene Es canoso Tiene barba Y Me da igual Que la ropa No sea del mismo color Eso no me importa Pero por lo menos Lo otro Respetadlo Por favor No, a ver Me vas a decir Los viejos Hacen los calvos Joder Coño Hijos de puta Nos quieren Hacer pasar A un viejo calvo Con barba Por un viejo Tengo que Que no Aquí me salió un día Un rey Un rey Un rey Un rey Tenía trucos No estaba en un random Pero tenía trucos Y me salió un rey A lo mejor tengo suerte Y me sale ahora un rey Voy a probar Voy a probar Si me sale un rey Va a ser La hostia de las hostias Es que la última vez Que juego al platino Pues juego con trucos Un pikachu Que asco me da Eh Lo voy a capturar Pero por capturar Con mi última pokeball Y no lo No le pienso dar nombre Suscriptor Le voy a llamar Mmm Mmm Eh Ya 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 Aburres Ya Aburres Coño El puto pikachu De los cojones Que ya aburre Coño Ya aburre Ya aburre Que en cada generación Le saquen un clon O le metan una Cosita nueva Como los de la ropita Pero de que cojones Estamos hablando A ver Que no Que pikachu ya aburre Coño Que pesados son El puto pikachu Madre mía Yo aquí a que vengo Si no tengo ningún Pokémon interesante que meter Vamos a ver si nos sale el rey Un jolteon Nada eh A ver Le voy a dar otra oportunidad A zarro y hay Wow Bueno el electro engañón Siempre Eh Paralizado Joder Ya es mala suerte Tío Wow El huevo A ver si sale Yvi Ah pues no No está No está No está randomizado Que pena Quería haber puesto Randomizado Los huevos Es que había un suscriptor Que decía Va a salir un Ivi del huevo Y no No ha salido un Ivi Pero bueno Hay que poner nombre de suscriptor ¿No? Que es lo que se merece Digo yo Vamos A ver Eh El huevo de los cojones Que no va a estar Lo siento A quien se lleve el nombre Pero no lo voy a meter En mi equipo En Jappini No me gusta A ver Me mola Chansey Y Blissey Pero no Que no Lo siento Pero no A ver Persiguiendo al camello Cierto Tiene 5 dislikes En fin Y el que se va a llevar El nombre Va a ser Ni más Ni menos Que Es que este nombre Es muy raro Bueno Venga Que cojones Se lo voy a dar A este Al primero que vi Se lo iba a dar A otra persona Pero mira Fue el primero que vi Que cojones Se lo voy a dar a él Jumper Lo siento Jumper Lo siento mucho Jumper Jumper ¿Dónde está el H? Jumper 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 Así es A ver El comentario Jumper Jumper La historia de Twitch No me ha conmovido Jajajaja Buen capítulo Me reí un rato No le he contestado Cosa rara en mi Bueno Pues te contesto Es que la historia de himno Es muy bonita Tío Pero me da miedo Una cosa es que sea bonita Y otra cosa es que me da miedo Me da miedo La verdad Ah Si Eh Voy a dejar Voy a dejar el capítulo Aquí Es que no me apetece Luchar contra Helio ¿Qué quieres que te diga? Ahora luchamos contra el jefe del equipo galaxia Y no me apetece ¿Dónde está la hora? Aquí Lo había antes Es que hasta es la hora Ponen un Pikachu Es que me cojo Dios ¿Cómo aburre ese Pokémon? Me tiene hasta los cojones Vale Me gustaría meter a Neko Porque lo he tenido todo el tiempo Pero es que al final no Y Voy a meter a Nacho García Pero vamos Que Sí Pero Japini Chumper Es que no quiero un Japini Ay Qué bonito Ay Decirme que la Qué mierda de estadísticas son estas Tío Ya aburres Chumper Carlos D Qué mierda de Ah Qué asco me da Japini Tío Lo siento Japini No Chumper En fin No sé cuánto largo habrá quedado el capítulo Pero eso Que me podéis dejar un like Por haber abierto el huevo Y haberme llevado esa desilusión Un favorito Si es uno de vuestros vídeos favoritos Un comentario Y pasaros Por favor Por el capítulo anterior Y Los otros Si queréis Vamos Nos obligo Y atentos al domingo Que voy a hacer una nueva sección Del canal Que puede estar bien Este domingo No la voy a hacer todos los domingos Pero este domingo la empiezo Así que bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Facebook se despide por aquí Adiós Que tengáis un buen viaje Eso lo repito siempre Un par de veces o tres En fin Yo soy así Adiós